A través de su canal católico El Milagro Perú, la imagen del Señor de los Milagros de Nazarenas que ya se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte, frente al Hospital Loaiz. A través de su canal católico El Milagro Perú, la imagen del Señor de los Milagros de Nazarenas uniendo a la transmisión de su canal católico El Milagro Perú, acompañándonos en el cuarto recorrido procesal.